de alto voltaje localizado. ¿Qué vamos a necesitar? Pues muy simple, necesitamos una mancuerna de 5 kilos, ¿sí? Para la parte localizada, una mat o colchoneta y unas ligas, ¿ok? Eso es lo que necesitamos para esta clase de hoy. Así que bienvenidos, vamos a calentar un poquito, solo poquito, la primera parte, unos 5 minutos y arrancamos con la clase, ¿ok? Listo, chicos. Pongo la música. Un ratito. Ok. Eso. Va. Ahí, soltarlo. Vamos. Va. Me quedo bajo. Voy a bajar un poquito. Me quedo bajo. Calentando. Muy bien. Excelente. Alterma brazos. Oh. Va. Oh. Va. Oh. Unos 5 minutos de calentamiento. Va. 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 Ahí. Muy bien. Me quedo en el sitio. Hombros. Cuatro más. Tres. Dos. Acá. Dos. Lo repetimos. Tres. Cuatro. Muy bien. Muy bien. Ahora. Muy bien. Muy bien. Acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y otra de eso. Vamos. ¡Listo! Ok, pierna acá. Cambio. ¡Listo! ¡Chicos! ¡Empezamos! ¡Polinas! ¡Con manubrios! ¿Ok? ¡Vamos! ¡Va! ¡Acá! ¡Va! ¡Uno! ¡Va! Piso con la derecha. ¡Dos! ¡Va! ¡Tres! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Uno! ¡Va! ¡Dos! ¡Eso! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Tercera serie! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Cuarta serie! ¡Cuarta serie! ¡Más! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a poner el costado para que te vayas! ¡Vamos! 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 ¡Ocho más! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos a 72! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ocho más! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! Tres, dos, ocho últimas, ocho, siete, seis, siete, cuatro, tres, dos, cambio. Ok, listo, la otra, muy bien, acá, ¿me ves? Me ibas a ver bien, listo, picho a la izquierda, baja, uno, baja, dos, baja, tres, baja, cuatro, cuatro más. Uno, baja, dos, vamos, tres, ahí, cuatro, cuatro más, baja, dos, baja, dos, sigue, 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 sigue tú, tres, baja, cuatro, última. Cuatro, baja, tres, dos, uno. Ok, ahora, la misma pierna, el brazo, le pones tensión a la liga, duro, duro, duro. Y acá, uno, dos, tres, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, ocho, siete, baja, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dieciséis. Vamos. Quince. Eso. Ocho últimas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Ok. Vamos a hacer una serie más de límites, ¿sí? Ahora nos toca glúteos. Ok. Ahí, ¿ves cómo tengo la liga? Acá. Uno. Glúteos. Solo fijamos un pie. Eso. Ahí. Excelente. Cuatro más. Va. Tres. Sigo. Cuatro más. Tres. 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 Última serie. Vamos. Piernas. Baja. Ok. La otra. Eso. ¿Listo? Pisamos la otra. Vamos. Si no te llega, levantas, te acomodas, pinzas y ya. Separas las piernas. Acá de costado, mira. Uno. Va. Dos. Siéntate. Siéntate sobre los glúteos. Tres. Muy bien. Cuatro. Otra vez. Uno. Vamos. Dos. Tres. Baja. Cuatro. Otra vez. Un. Baja. Dos. Baja. Tres. Otra vez. Un. Baja. Dos. De la última. Tres. Va. Cuatro. Excelente. Dejamos las ligas. Ok. Ahora. Agarramos solo una mancuerna de, en este caso, cinco kilos. Puedes tener siete. Ok. Y ahí. Uno. Aductores. Dos. Aductores. Tres. Baja. Cuatro. Otra vez. Uno. Baja. Dos. Vamos. Full piernas. Tres. Baja. Cuatro. Seguimos. Uno. Baja. Dos. Baja. Tres. Dos. Cuatro. Seguimos. Tercera serie. Eso. Tira una más. Tira una más. Tira una más. Baja. Baja. Última. Eso. Ahora. Quédate con las piernas abiertas. Baja. Sube. Ahí. Otra vez. Baja. Sube. Ahí. Baja. Sube. Ahí. Ahí. Va cuatro. Sube los talones. Baja. Cuatro más. Cuatro. Baja. Tres. Baja. Dos. Uno. Cuatro más. Cuatro. Baja. Tres. Baja. Dos. Eso. Baja. Uno. Cuatro. Última. Vamos. Tú puedes. Uno. Baja. 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 Tres. Baja. Cuatro. Eso. Muy bien. Ahora, esta mancuerna grande la apoyo sobre. Sube el talón sobre. Sigue dos cortitos. ¿Ok? Dieciséis. Dieciséis. Listo. Catorce. Dieciséis. Dos. Once. Dieciséis. Nueve. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Hemos hecho layes. Hemos hecho gutrios. ¿Ok? Y con más cuerna estamos haciendo aductores. Tres. Uno. Dice. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Eso quema. Cinco. Quema. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. El último. Acá. ¿Listo? Vamos a hacer tijera. Uno. Va. ¿Ok? Me agacho. Recomendo. Uno. Acá. Me agacho. Recomendo. Un. Y se hago ocho. Por esto no está haciendo. Va. Cuatro. Va. Va. Seis. Va. Seis. Tijera. Octava. Eso. Dario. Otro lado. ¿Listo? Muy bien. Acá. Cruzo. Uno. Son. Dos. Son ocho. Tres. Va. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ah. Excelente. Una serie más. Sí, vamos a repetirlo. Dos veces. ¿Ok? Y se acaba. Bajo. A ver. Acá. Uno, tijera. Bajo. Recojo. Tijera. Son seis. Cinco. Cuatro. Quedan cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Vamos! A otro lado. ¿Listo? Bajo. Uno. Ahí. Dos. Tres. ¡Uh! Cuatro. ¡Ah! Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Listo! Ok. Chicos, nos hidratamos. Lindo. Buenos días. ¡Buenos! Un buen entrenamiento. Siete. Decisiete. Decisiete minutos. ¡Felicita! ¡Buenos! Sí. ¡Buenos! ¡Buenos! Lindo! ¡Buenos! Listo, no puedo darme, nos vemos.